¿Qué es lo que siempre me ha gustado? Lo más importante que el modelo me ha dejado a mí es ver que hay una puerta abierta. Hemos sido constructores, diría yo, aquí entre todos para aportarle al barrio y para aportarle a la comunidad y seguir extendiendo este programa por muchos lugares. Porque creo que un granito de arena aquí sirve mucho y mueve mucho a rincones donde de pronto no es posible lograr una educación como de pronto se merece, pero sí esto nos ayuda. El modelo no solamente tiene personas del proceso de la ACE, tiene personas de la comunidad cuyas características y problemáticas en algunas cosas son comunes. Entonces hace que la persona se inhiba el contacto con otros, inhiba sus habilidades para relacionarse. Entonces el modelo ha venido creciendo a través de la Feria de Talento, que es una de las actividades y todo lo que implica esa preparación para esa feria, el desarrollo de ciertos potenciales. Lo que yo he querido en la vida es montar mi taller. O sea, tengo dos cosas que a mí me gustan, el taller y la carpintería. Pero me gusta más, me facilita más trabajar la carpintería porque es más, o sea, se presta más para trabajar. A medida que se ha desarrollado este modelo de formación, para la reintegración nos hemos dado cuenta de que el impacto ha sido fuerte en nuestra sociedad. Entonces eso es muy agradable y más agradable y satisfactorio para nosotros como docentes, ver que esas personas que se encontraban de pronto en el campo, desperdiciando sus talentos y habilidades, están en realidad explotándolas y sirviéndolas a la sociedad. Hay una cosa muy importante en este modelo y es el trabajo de los docentes, porque finalmente los docentes que se vincularon al modelo le dan la mística y el sentido que tiene la formación para adultos y este modelo específicamente. Nos ha llamado la atención las profesas que han venido de Valledupar con este ánimo de ayudarnos, porque ellas vienen de Valledupar, madrugan de Valledupar a traernos esa alegría, a ayudarnos, o sea, a enseñarnos. A enseñarnos a nosotros lo que no sabíamos aprenderlos con ellas, porque ellas están haciendo un sacrificio también para nosotros. El proceso ha sido interesante en ese sentido, para la agencia en este momento hablar de que ha habido menos deserción escolar es importante, y que a la vez que no tenemos la deserción de otros tiempos, de otros momentos, estamos logrando reintegrar de otra forma a las personas. Estamos tocando muchos elementos de la ruta de reintegración solamente en la ruta educativa. Que resalto la creatividad, la creatividad por parte de ellos, la participación por parte de la ACR, del ministerio como tal, que involucren a este tipo de personas y que permitan que se desarrollen dentro de ambientes sanos, que sean de convivencias tranquilas, que no hagan parte más de esta guerra. Creo que es muy necesario implementar en este tipo de población y en nuestra comunidad en general algún curso de sistemas. Creo que esa deficiencia que presenta nuestra población ha sido también una dificultad para que ellos consigan trabajo de manera rápida y efectiva. El modelo está hecho para que víctimas, familias de personas en proceso de reintegración, comunidad en general, se vinculen en el proyecto, más allá de un ejercicio con sentido de educación, es un ejercicio con sentido de la reconciliación. Eso es totalmente importante, digamos que hace la diferencia del modelo de intervención que tiene este modelo específicamente. Gracias. Gracias.